Encerrado en un cuerpo equivocado, con villagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que le asfixia y que le atrapa, que tanto le hizo sufrir, lo importante era al fin su manera de sentir. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Encerrado en un cuerpo equivocado Con mil llagas en las manos Luchando por vivir Entró del huracán que le atropella Que la asfixia y que la atrapa Que tanto le hizo sufrir Lo importante era el fin Su manera de sentir La esperanza dejó malas pasadas Devolviéndola en revancha El afecto que entregaba Y aún el huracán le atormentaba Esos sueños que hablaba Sentir como una flor Donde no existe condena Si se trata de lo ella El viento va peinándote Sé que es posible que esconda su amor Bajo un rincón sin dejarse ver Si por un beso pones la vida ¿Qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor Que le dabas Como una flor Siente dolor Al deshojarle el corazón Sientes la espina Que rompe tu llanto Si por un beso Pones la vida ¿Qué importa tu sexo? Si pones el alma Y hoy que vuelves La mirada a tu pasado Y quizás emocionado Te preguntas el por qué ¿Valió la pena acaso Tanto esfuerzo Soportando tempestades Por sentir como una flor Y ahora no existe condena Si se trata de lo ella Y comprendes Que la vida está de vuelta Y sonríes con más fuerza Contemplando esta vez Que en vez de un huracán Ya sola y prisa Peinarte no se fija Si se trata de ella o él Y ahora no existe condena Y al final valió la pena El viento va Peinándote Sé que es posible Que esconda su amor Bajo un rincón Sin dejarse ver Si por un beso Pones la vida ¿Qué importa tu sexo? Si pones el alma Si pones el alma En cada gesto de amor Que le dabas Como una flor Sientes dolor Al deshojarte el corazón Sientes la espina Que rompe tus llantos Si por un beso Pones la vida Que importa tu sexo Si pones Alma 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 Gracias por ver el video